Este 20 de octubre se llevará a cabo la primera Feria Ambiental de la Comuna 19 en recuperación y transformación de los residuos sólidos como una nueva experiencia que busca mitigar el impacto de los desechos en la ciudad. El evento contará con 40 expositores, 4 panelistas expertos en el manejo ambiental, 5 empresas con iniciativas exitosas en este tema y 4 conferencias. Una donde va a estar la directora de residuos sólidos de la CBC en el departamento del Valle del Cauca y nos va a hablar sobre el tema de residuos sólidos en el departamento. Dos, va a estar el director del PEJIR de la Alcaldía de Cali. A las 2 de la tarde vamos a tener la directora del DACMA, quien nos va a hablar sobre las políticas ambientales en la ciudad de Cali. Y a las 3 y media de la tarde vamos a tener la coordinadora del grupo del Plan de Ordenamiento Territorial de Planificación Municipal. Expo Ambiental se llevará a cabo en las instalaciones de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesional, FSCEP, ubicado en el barrio Champañat desde las 8 de la mañana con entrada libre a todo público. La idea es que todos los que queremos este planeta, todos los que tenemos un compromiso de cuidado con el planeta, lleguemos allí. Se les va a entregar a la entrada su escarapela, se les va a entregar la información y se les va a obsequiar una cartilla, en el nombre del DACMA se les va a obsequiar una cartilla ambiental para que todos vayan con su casa con un instrumento pedagógico. La feria tiene como objetivo construir una conciencia en la comunidad sobre el manejo de los residuos sólidos a través de experiencias exitosas tanto en el plano industrial como en la residencial, por lo que también se realizarán foros alternos en diferentes empresas que han sido efectivas con esta iniciativa.